Ella está por mí, y por mí borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un piquí Ella está por mí, y por mí borró Eso que tú tienes tú, y yo ni un piquí Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gantecerá contigo Conmigo cuando lo digo, por tanto de acá Bueno, por ti, soy conmigo y quemarte Las cerdas de esquina, me come una paloma de esquina Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Hey, hey Oh no Si vieras como duele perder tu amor Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Ay como la flor, tanto amor que me diste tú Se marchó, ay me marchó y no sé perder Ay como me duele Ay como me duele Piensen que la vida es desigual Tienen que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla y como aquel Piensen que estar solo hay que estar mal Tienen que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Y siempre hay alguien Ay no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más extraño vivir cantando Ay no hay que ganar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay no hay que ganar Ay no hay que ganar Ahora ya tengo todo Ahora estoy en el barrio Que la vida es un carnaval Keepnigida I couldn't believe without you by my side But then I spend so many nights Just thinking hard to be gone Driver's gone But I love how to get along As I am back from my space I just want in your file You'll hear me that's a look on your face I should have changed just to be back I should have paid you living with me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!